Más de 200 peñas y grupos de cazadores de la provincia salieron a cazar jabalíes este fin de semana. La Junta dio vía libre para abatir a estos animales, dado la superpoblación cada vez más preocupante en villas y localidades gallegas. Pero son muchos los cazadores, como el caso de Senén Ramos, presidente del Club Monteiro Ribeira Sacra, que no creen que vaya a ser una medida efectiva, la ven como un parche. Tampoco confían en las jaulas como métodos aprobados para cazar en las zonas restringidas. Tú ahora puse aquí unha jaula e capturas un exemplar. Primero, puse a jaula, tens que vigilarla, porque o animal se está entrando unha jaula, imagínate o estrés que sufres animal. Tú imagínate un animal salvaje, de repente estar nunha jaula de 2 metros por 75 centímetros de ancho, ali bum 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 bum, o sea, moitos poden xa morrer do estrés. Tú extraes ese ejemplar, moi ben. Ese territorio quedó libre. Automáticamente, non van a pasar ni nos, 2, 3, 4, 5 días, pum, tienes otro ejemplar allí. A día de hoy, con la tecnología que hay, hay otros métodos selectivos de caza. Estamos hablando de que en otros países lo están usando y están siendo efectivos. Armas de bajo calibre, tienes supresores de sonido, tienes ballestas, tienes arcos, tienes métodos extractivos, métodos de cazar al animal limpiamente y efectivamente sin que sufra, retirarlo del medio y sin originarle un estrés. Ramos desmiente la afirmación de que los jabalíes se acerquen a las poblaciones urbanas en busca de alimento. Dice que lo que buscan es seguridad y, por otra parte, advierte de que ahora tiene el ciclo biológico alterado con un celo constante, lo que hace que el número de ejemplares aumente exponencialmente, mientras que no hay relevo generacional entre los cazadores. A día de hoy, si un rapaz, un mozo que queira iniciarse en los deportes energéticos, ten que conseguir, primero, un examen de caza, un examen de licencia, permiso de armas, examen de permiso de armas. Tienes que contratar un seguro, unha licencia, unha cuota federativa, unha emisora, munición, poste non o gasto, sino unos requisitos que realmente temos unha legislación, un modo de ver, moi restrictiva.